Ahora sí, a ver mis señitos, tómenme, ahí estoy filmando, ahí estoy filmando. Estoy en una playa que se llama San Jacinto, Manaví, Ecuador, para el mundo entero estos paraísos, gracias, estoy con lindas manavas acá, no, acá es mi paisana, es de invagura, y yo igual, así que estamos disfrutando de esta, aquí está ligado, aquí está ligado. Muchísimas gracias a por acá, no se caen. O sea, no, 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 no y no, 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 porque no, 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 eres tú. Vea esta linda gente que llaman la vida, vea eso. Ahí llega una Panguita a dejar Carga o a llevar carga O personas También que andan de turismo